Gracias. Pero yo lo leí hace como 5 años Y es completamente actual O sea, todo lo que ves ahí Ella habla de la experiencia De la televisión basura En España ¿Qué te pasó? Están hackeando Hacking México ¿Qué hiciste? Nada ¿Qué te pasó, Alonso? Nada, nada ¿Te asustaste con una araña fea? ¿Viste un dibujo feo En un dibujo de dibujos? ¿Quieres que le hable a tu mamá Para que venga contigo A que te acompañe? Se acordó que tuvo vagina alguna vez Se vio y vio Y se vio ver vagina No, es que estoy acostumbrado A ver mi imagen Aquí abajo de la pantalla Entonces Yo pensé Yo pensé que yo era Elliot Y detrás de Elliot Hay alguien Y dije, hay alguien Volteo para atrás Y no hay nadie Luego lo vi aquí No tomó una foto Alonso se acaba de Ok, otro momento Alonso Pensé que no iba a haber uno En este programa Porque no habló Pero este estuvo buenísimo Este estuvo Toño Fíjate Sucedió Casi Casi Igual